... con actividades para todos los gustos y edades, desde foros artísticos, culturales, exposiciones, arte sano, artesanías, actividades lúdicas para los niños, en las burbujas aquí afuera los chicos van a poder pintar con sus manos, con cacao y con chocolate, ir generando ese vínculo lúdico con un valor tan importante que para nosotros está hasta en nuestras venas. El tamaño y el nivel de esta edición es muy alto y la expectativa es bastante grande, con decirles que el día de ayer, 6 de la tarde, 10 de las 23 catas completas ya están 100% llenas. Así que les invito a entrar a la página web y reservar la suya porque ya no están todas disponibles. Por otra parte, el festival es una gran oportunidad de mostrar a Tabasco, turísticamente hablando, de acuerdo a publicaciones especializadas, es uno de los 6 mejores lugares del mundo para disfrutar del chocolate, compitiendo con ciudades como Bélgica, le mostré el artículo al señor embajador, como Viena, como Londres, Tabasco está siendo un activo jugador en esto. Una publicación, una revista también muy importante, de cuáles son los 5 festivales gastronómicos más importantes de México y el festival del chocolate es actor. El día de hoy en la noche llega el presidente del Festival Gastronómica de Nuevo Vallarta con la intención de firmar un convenio que nos ayude a seguir potenciando sus festivales y los nuestros y tendremos a hacer un acuerdo con otros festivales de esto.